No se moleste, si no va a poder ayudarme. ¿Disculpe? Que yo ya no soy socio. Perdone, esto no es el casino de Aranjuez, es el cielo. Ya, pero por eso se lo digo. No le sigo. Que a mí no me toca estar aquí. A todos les toca pasar por aquí tarde o temprano. Ya, pero es que yo me di de baja hace cinco años. De baja, esto no es Vodafone. Gracias a Dios. Aquí dices me doy de baja y te da de baja, no en Vodafone. ¿Por qué no te tienes que tirar media hora en el teléfono? O no tengo ninguna carta. Fíjate, un momento. Si se fijó usted en su expediente, aquí no consta ninguna baja. Bueno, pero pues porque no lo tendrá actualizado. Yo me di de baja hace cinco años. Es bastante normal. Ya, a ver, no sé si lo sabe, pero esto es algo serio. Esto es la iglesia de Dios. Yo estoy serio, no me estoy riendo, ¿verdad? No me río. Tan solo por hoy, no me enojo. ¿Qué? Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no estoy ocupada. No, ¿cómo voy a estar ocupada? ¿Qué quieres? ¿Sí? Ah, bueno, eso en un momento te lo abrió. Sí, sí, yo te lo miro, tranquilo. ¿Sí? Claro. Sí, 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 sí. Oye, ¿y de ese vinito que tenemos tú independiente? ¿Qué? Insisto, no se trata de su vehículo. Es un impuesto dirigido a las personas. ¿Impuesto dirigido a las personas? Su DNI, por favor. Bueno, ¿esto qué es? Una de estas cámaras ocultas. ¿Dónde está la cámara? Caballero, no se ve usted que hoy entra en vigor. El impuesto sirve a la circulación de las personas físicas. ¿Impuesto de circulación de las personas? Qué bueno. Es usted, te dio un humor fantástico hasta una de la mañana. Pero yo tengo unas documentos muy importantes que entregar. Y no estoy para estas tantas. Es que si me permite, voy a seguir con lo que he estado haciendo. Bueno, caballero, si no me entregas el DNI, voy a tener que denunciarle por resistencia a la autoridad.